Bueno, pues un lunes más, aquí reunidos, dígame usted, sobra, 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 aquí a Contralundos de TV. En estos papeles llenos de borrajetos, aquí podemos ver las diferentes trayectorias, porque en el año 2005 fue Arturo Fernández y Gruche Veitia, en el 2006 fue un premio para el Teatro Riega y para Lander Lipus. En el 2007 tuvo el premio trayectoria don Carlos Bacigalupe. Joder, don Carlos, joder, qué bien se le ve, ¿no? Y ahora ya se ha puesto bien a comer y este año, ¿a quién ha sido ganador? José Ibarrola. A don José Ibarrola ha sido el premio trayectoria, ¿por qué, don José Ibarrola? Por méritos propios. Porque ya ha muchos años en el asunto y en el negocio. Pogoyor, más que volvía. Don José Ibarrola es el reciente premio trayectoria de Artes Escénicas de la Tertulia, por ahí están los papeles. Escena siglo XXI. Don Javier Reino, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? ¿Ha sido justa la votación? Yo creo que sí, es más, yo creo que es una promesa en lugar de una trayectoria, porque siento con la edad que tiene, pues que está todavía por hacer muchas cosas que nos va a sorprender, seguro. Bueno, pues, el premio para don José Ibarrola, y como no se puede dar premios a los que son miembros de la tertulia, ¿eh? No, don David, no podemos dar premios. Es que se ve todo muy oscuro, contralude. Estamos aquí en esto, pues se ve todo oscuro. Digo, como no podemos darle un premio a usted. Pero realmente José Ibarrola solo merece la trayectoria, los desvelos que ha hecho, los intentos, los descubrimientos que ha hecho en cuanto a escenografía, en cuanto a los aspectos técnicos de toda la trama de las Artes Escénicas, yo creo que José Ibarrola para mí ha sido mi candidato extraordinario. Bueno, ganador don José Ibarrola, doña Concha. Yo le mando un beso y le deseo lo mejor, porque sí que todavía voy a ver. Es muy, muy bonita usted. Vamos a hacerle a don Andonio Olivares, que nos hable de Marie de Jong. ¿Lo he pronunciado bien? Marie de Jong, sí. Marie de Jong. Compañía que ha sido... Compañía productora, premio Revelación. Premio Revelación 2012. Sí, tiene mérito porque hicieron la mili con nosotros, algunos de ellos, pero son premio Revelación. Es algo parecido a lo de Saturnino García, cuando le ven el premio Revelación del Goya. En el año 95. ¿Se acuerda usted, don Iñaki Astigarrada? No, porque ya sabe por qué le pregunto. En aquel año se podía fumar en cualquier establecimiento público, ahora actualmente no. Incluso el presidente del gobierno en aquel entonces, Suárez, fumaba en el Parlamento. Los premios muy bien otorgados coinciden con mi opinión. Así quedo bien con ellos y el día de la entrega me saludan. Ya, ya. Pero había un candidato que era la jorda de la canela. Pero hemos decidido que no se puede. Y también yo creo que debe quedar constancia. Pero he hecho una propuesta. He hecho dos propuestas. Primero, que se tienen que remitir los premios al País Vasco. Ser gente de aquí que sale fuera o gente que fuera, pero que hace cosas aquí, en nuestro entorno más conocido para tener un mayor criterio. Y la otra, la de no premiar a los componentes del jurado. Porque soy vergonzoso. Y recoger un premio aquí es que no. Siempre me produce un golpe al... No al hígado, al hígado. Simplemente. Por eso le pasó eso a don Juan, que fue curioso don Juan, fue nominarle a usted para tener el premio trayectoria. Y como no pudo usted obtener el premio en la tertulia porque era miembro de ella, empezaron a premiarle en todo el resto de los sitios. Ya me venía premiando de antemano. Bueno, sí, bien es cierto. Pero de todos esos premios, ya que en la tertulia esta lo tengo porque vengo a la última... El premio es venir a la tertulia, eso. Exacto. El que me llevan el premio Abrazo para mí fue una de las satisfacciones mayores de una vida artística. Se quitan lo profesional, lo general o lo familiar. Este año... Usted propuso a Marí de Llón, ¿no? Yo propuse a Marí de Llón porque he visto crecer a su líder... Doqui Noregui. Desde el punto de vista que el primer premio que él consiguió en su vida fue un premio en la Luz Cosesén, ahora un artículo teatral, hace de esto unos años... Pues sería cuando le entrevisté, ¿no? No, no, no entrevistaste cuando le invitamos un año a quien quiera como autor especial. Vale, vale. Pero te estoy hablando de cuando él tenía 17 años y estaba con Benkou. Ah, no sabía eso, qué detalle. Lo primero que escribió en teatro fue ese artículo, en los premios en la Luz Cosesén. Y a partir de ahí ya, pues me gustó la cosa, siguió sus estudios generales y luego ya se puso a escribir. Entonces, pues supongo que hay una pasión. Pero yo, si en algo no soy relacionado, es en lo teatral. Aunque quiera mucho la gente, como no funcione, no es una tontería. Y en este caso, te quiero que además funcione. Bueno, por ahí aparece el señor Lander Lipus, que fue premiado. A ver, ¿qué estás mirando? Tengo que hacer trayectoria, ¿eh? El señor Lipus, por ahí, que fue uno de los primeros premiados. Sí, es verdad. ¿En qué año fue? ¿En el... Pues eso fue en 1940 o por ahí. No, en el 2007. En el 2007 fue, creo. Ah, sí, sí, con eso. Es que me gusta, por mí. A ver, Iñaki. Antes de que nos vayamos, Iñaki, ¿qué? ¿Qué, David? ¿Qué cuentas? A ti te va a tocar entregar el premio a María de Jong. Ah, sí, te subido. Y Andoni, tú se lo entregas a José. ¿Qué? ¿Qué será mejor que el clave que me quisiste hacer entregar un primer premio a alguien? ¿A quién? Bueno, queda ya otorgado, David. No, no creo. El señor Olivares se entrega a José Barrola. Yo me pido el amarillo. Iñaki y amarillo. Bueno, pues hasta aquí, con la presencia del señor Ander Lipus. No hay que decir nada, entonces. Nada, nada, esto es en plan casero. La tertulia está en Asiglo XXI.